...del INADI en la provincia de Mendoza. Buen mediodía, Daniel. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, ¿qué es lo que encabeza en las denuncias de este informe anual 2018? Bien, en este informe que estamos presentando hoy, 2018, tenemos un aumento en las intervenciones y denuncias en el INADI de un 24%. Esto, más que alarmante, me tomo el atrevimiento de poner otro adjetivo que hasta lo veríamos por un lado positivo, sí, porque entendemos que habla de la visibilización de muchísimas problemáticas de discriminación que están en la sociedad hace muchísimos años, pero que cada vez más las personas entienden dónde ejercer sus derechos o saben de repente que existe el INADI, por ejemplo, o distintos organismos para reclamar estos derechos o ante un caso de discriminación. Eso se ve reflejado directamente en la estadística. La difusión que hacen ustedes también desde los medios de comunicación es fundamental para el aumento de las estadísticas, las actividades en territorio, es decir, el balance en general que hacemos de la delegación es positivo. Dentro de este análisis, el principal ámbito donde se dieron los actos discriminatorios este año, o sea, el año pasado, fue el laboral con un 25%, retomando un primer lugar, el año pasado se encontraba segundo, en segundo lugar el ámbito comercial y que incluye lo que es la diversión nocturna, es decir, los boliches, que también es uno de los grandes ámbitos que hemos trabajado este año, seguido por el ámbito de la educación, que también es otro de los ámbitos muy importantes. Dentro de otros que también se pueden dar el familiar, el vecinal, las redes sociales, el ámbito de la administración pública también es otro de los grandes ámbitos donde se han recibido. Y los grupos o personas que han sufrido discriminación encabeza nuevamente este año el colectivo de la diversidad sexual, es decir, la discriminación por orientación sexual e identidad de género. En un segundo lugar, discapacidad, que sí ha aumentado en proporción al año anterior, hoy se encuentra en un segundo lugar, con aproximadamente un 15% de las denuncias, y continúa en un tercer lugar la discriminación por nacionalidad. Si bien, bueno, esto que vos mencionabas, que se está avanzando en cuanto a la gente que se anima a denunciar o dar a conocer sus situaciones, también ha aumentado el número de intervenciones que ha tenido el INADI en el 2018 con respecto a esto. Claro, intervenciones lo tenemos que entender como, más allá del asesoramiento legal que brindamos desde la delegación, con conciliaciones o mediaciones que proponemos desde el INADI para llegar a algún tipo de acuerdo, no monetario, pero a un acuerdo final entre las partes, o derivaciones que hacemos en organismos más competentes que nosotros, porque muchas veces hay casos de personas que asisten con alguna problemática, por ejemplo, hay una persona migrante, o hay una persona del colectivo de la diversidad sexual, con un problema que tal vez no es en sí un acto discriminatorio, pero puede ser de otro tipo de índole o laboral, que se lo canaliza o se lo deriva, esas son las intervenciones que también sí han aumentado de forma directa, no solo este año, sino bien en aumento en los años anteriores.